Y échale a Copa Manny Bíblico, puras letras para Cristo bien nuevo Yo quiero cantarle de un ser poderoso que cambia al humilde, también al mafioso Los llena de vida, los llena de gozo, mi Dios poderoso, es maravilloso Muchos lo conocen como el de la cruz, y yo lo conozco, su nombre es Jesús Los que se le enfrentan ya lo han comprobado, que tiene poder y es ilimitado Ya está comprobado, por los resultados Porque nosotros le cantamos al Rey de Reyes, y nada más El Hijo del Rey, y su redimida siempre es el Señor Él no trae escolta, tampoco convoy, me dice en el grande, también gran yo soy Los que se le enfrentan, los deja postrados, no existe un rival que quede parado Yo quiero cantarle de un ser poderoso que cambia al humilde, también al mafioso Los llena de vida, los llena de gozo, mi Dios poderoso, es maravilloso Yo ya me despido y les dejo el mensaje, Cristo viene pronto y nos vamos de viaje Santidad de ayuno, ese es mi equipaje, esto es para el sicario y para el que le encaje Vamos a la guerra, que nadie se raye, de Dios hay este mensaje Bajo la sombra de Pedro, sanaban los enfermos Bajo la sombra de Pedro, sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Y toda la gloria, siempre para el Rey de Reyes Bajo la sombra de Pedro, sanaban los enfermos Bajo la sombra de Pedro, sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar Y si le alabas de gozas Y si le alabas de goza